Contextos. La voz de los protagonistas. Recibimos y además lo hacemos con muchísimo gusto a miembros de esta caravana que integran familiares de los cuarenta y tres estudiantes de desaparecidos y alumnos de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Guerrero que están aquí para reunirse con grupos que como ellos sufren por las ausencias de sus seres queridos. Bienvenidos señores Epifanio Álvarez, Clemente Rodríguez Moreno, Francisco, Lauro Villegas y Bernabé Abraham están con nosotros. Gracias. Gracias por acompañarnos. Nos quieren decir desde cuándo están en esta en esta gira por la República Mexicana. Bueno, sí, este, buenos días a todos y gracias por invitarnos, ¿Verdad? Mi nombre es Epifanio Álvarez Carabajal, soy papá de Jorge Álvarez Nava. Nosotros salimos de el estado de Guerrero desde el catorce, ¿Verdad? Este estamos aquí en andamos ahora sí que pues difundiendo, ¿No? Todo lo que nos está pasando, lo que estamos sufriendo, ¿Verdad? Y bueno, salimos a invitar a organizaciones, ¿Verdad? Y la sociedad civil que se dé cuenta, ¿Verdad? De lo que estamos pasando porque, bueno, a veces vemos que por por los medios, ¿Verdad? Pues no están muy enterados que digamos, ¿No? Entonces, se nos hace pues muy necesario, ¿No? Salir a difundir, ¿Verdad? ¿En qué momento se encuentra el caso de los cuarenta y tres normalistas entre los cuales figura su hijo, Bernabé? Bueno, pues estamos, eh, nosotros tenemos la esperanza, ¿Verdad? Con los expertos, ¿Verdad? Que ellos son los que, pues, nos han ayudado, este, hay muchas, ya dieron su primer informe, ¿Verdad? Que fueron de seis meses, el seis de septiembre, prendieron su primer informe, y bueno, este, donde, pues, ahí se dice, ¿No? De que los muchachos, pues, no fueron, este, llevados al basurero de Cocula, ¿Verdad? Que eso es pura, ha sido pura mentira, pues, ¿Verdad? Este, como padres, eh, tenemos que seguir luchando, ¿Verdad? Para encontrarnos, no podemos irnos a casa y dejar a nuestros hijos abandonados a su suerte, ¿Verdad? Es, no lo podríamos hacer, no podemos vivir, ¿Verdad? Sin ellos porque sabemos que son inocentes, han tratado de inculparlos, ¿Verdad? De que eran de los rojos, de la, del cartel de los rojos, ¿No? Entonces, este, pues, para nosotros, nosotros conocemos bien a nuestros hijos, tenían solamente un mes y medio de haber ingresado a la normal, ¿Verdad? No es posible, ¿Verdad? Que ya, este, en un mes y medio, ya, este, se hayan, eh, y bueno, realmente conocemos a nuestros hijos, ¿Para qué, verdad? Este, y si tenían alguna culpa de algo, pues, no hubieran sido desaparecidos, hubieran sido encarcelados, y como padres tendríamos que ir a responder por ellos, ¿Verdad? Eh, pues, nos da mucho coraje, ¿Verdad? Que, pues, haya pasado todo esto, pues. Sí. ¿Alguno de ustedes también es papá de, de los desaparecidos? Los cuatro. Los cuatro son papás de, de los desaparecidos. Este, buenos días, mi nombre es Clemente Rodríguez Moreno, y mi hijo Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, eh, originario de Tisla de Guerrero, donde actualmente se encuentra, pues, la escuela normal, rural, de Euxinapa. Eh, nosotros, desde el principio, siempre hemos luchado, siempre hemos buscado, pues, a, a nuestros hijos, dejamos nuestro trabajo, dejamos totalmente todo, eh, estamos totalmente unidos, para dar con, más que nada, con el paradero de los muchachos, porque siempre estuvimos señalando al ejército, las corporaciones policiacas, y el gobierno, pues, han, ha tratado de, en su momento, de engañarnos, eh, ha ocultado, pues, varias, varias cosas, varias evidencias, donde sucedieron los hechos en Iguala. Eh, la PGR ocultó varias evidencias, cámaras de seguridad destruidas, eh, corporaciones policiales que habían, que participaron, la central camionera, que tenía nexos con, pues, con el crimen organizado, y donde estaba colida con narcotráfico, este, cocaína, hacia Estados Unidos, y quienes lo descubrieron, lo descubrieron los expertos, ellos demostraron, y eso es lo que le duele al gobierno, de que nosotros andemos difundiendo, eh, pues, al territorio nacional, que sepa la verdad, porque mucha gente luego nos, nos dice, qué viene, qué van a hacer a, a las ciudades, si el caso está aquí, nosotros hemos salido en las caravanas, para que la gente sepa que los muchachos están vivos, porque no, vivos se lo llevaron, y vivos los queremos. Eh, la gente nos cuestiona, ya acepten la, la verdad histórica de Murillo Cara, nosotros no la, no la podemos aceptar, porque es un montaje que nos puso, pues, el gobierno, eh, Murillo Cara, nos puso un montaje, cómo sucedieron tales hechos, y cómo los, supuestamente los quemaron, los tiraron al, o sea, al río, todavía tuvieron el cinismo de estarle metiendo, este, supuestamente, fuego, toda esa noche estuvo lloviendo, y lo demostraron los expertos, con, este, investigaciones, eh, declaraciones que, que dieron los estudiantes, el gobierno los cuestionaba como guerrilleros, a mi hijo que, como le dije al gobierno, yo no tengo nada que esconder, vayan a la casa, investiguen, este, cómo, cómo vivimos, yo soy, soy, este, trabajo, trabajaba, vendiendo agua en las calles, para darle una educación, una educación a mis hijos, mi hijo no tenía ni un vicio, pero el gobierno siempre nos ha tratado de, de dividir, a cada padre, pues, fue agarrando uno por uno, ofreciéndonos dinero, ¿Quiénes les ofrecieron el gobierno? El gobierno, el gobierno estatal, el gobierno federal, todos ellos, nos fue agarrando uno por uno, en mi caso, fueron a la casa ofrecerme dinero, y plazas para, para mi hija, le digo, no, no, el gobierno no, no me va a comprar, ni con todo el gloria del mundo, nosotros, siempre vamos a estar, no sé qué tanto tiempo va a pasar, vamos a seguir adelante, invitando a la gente, a las organizaciones. Pero van a seguir adelante, ¿hasta cuándo? Hasta que les ofrezcan una, una respuesta que a ustedes les parezca congruente, o hasta encontrarlos realmente. Hasta encontrarlos. Hasta encontrarlos. Hay comentarios del auditorio y preguntas para ustedes, Rufina Mendoza dice, estoy con un nudo en la garganta, comprendo la desesperación de los padres de los estudiantes, estoy con ustedes, dice Rufina Mendoza. Rosario pregunta, ¿hay alguna posibilidad de que los cuarenta y tres pudieran seguir con vida, a lo mejor siendo explotados por los malos? Pregunta Rosario. Sí, muy buenos días a todas las personas que nos escuchen en esta radio, y yo les mando un saludo, yo como un padre de familia, yo me llamo Francisco Lauro Villegas, y mi hijo que está desaparecido, se llama Magdaleno Robén Lauro Villegas. Yo vengo de Tlapa, Guerrero. Así, así como lo cuentan mis compañeros, la verdad que nuestros hijos, es la pregunta que hacen, sabemos que nuestros hijos están vivos, porque no es posible, así como comenta el procurador Jesús Moriocara, ahí en el basurero de Cucula, que fueron calcinados, que tonaladas de leña, tonaladas de llantas, y esa noche, el 27, estaba lloviendo, como es posible, para ellos dicen que fueron calcinados, no puede ser así, porque nosotros somos campesinos, cuando se quema un tlacolole, no se, no arde toda la leña, queda por pedacitos, así para nosotros, como padres de familia, a nuestros hijos, están vivos, los tiene el gobierno, como es posible, de que ellos les hace muy fácil, en esa fecha, y gracias a los peritos argentinos, y a los abogados, ellos son los que, o con los padres de familia, igual, entre este grupo, solicitamos a los peritos argentinos, para que vengan a hacer un análisis de los cuerpos que habían dicho, que o huesos que habían visto ahí, que son los muchachos, pero así como dicen los peritos argentinos, cuando llegaron, ellos hicieron todo ese trabajo, y nos dijeron que no fue nada de quemados los muchachos. Después, después que dijo, dijeron que, que ahí, de la PGR, que, que esa ceniza, fueron, fueron recogidos, y fueron a aventar en el río San Juan, como es posible, pero para nosotros, como padres de familia, no estamos de acuerdo, y nunca vamos a estar. Esta caravana tiene la intención, entonces, de dar a conocer la verdad de, de, de la desaparición de sus hijos. Claro. Y lo que ustedes vienen viviendo desde entonces, porque se ha, se les ha cambiado por completo la vida, supongo. Así es. Y, 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 lo malo es que no vemos un fin. ¿Hasta cuándo? O sea, ustedes pueden seguir en esta caravana de manera intermitente, permanente, y no tener las respuestas. Ustedes han, han hablado con el gobierno, les han puesto plazos. Es que. Para que les ofrezcan respuestas. Sí. Bueno, mire, este, lo que pasa que nosotros, nosotros hemos dicho que vamos, vamos a seguir hasta encontrar a los jóvenes. Nosotros sabemos que, este, nuestros hijos están vivos. ¿Por qué? Porque el gobierno no nos ha demostrado que realmente, este, que nuestros hijos están muertos. ¿En dónde suponen que están? Bueno, nosotros sabemos que el ejército participó, todo, este, todo, este, policía federal, municipal, estatal, participó, y sabemos que el ejército lo tienen. ¿Por qué? Porque sabemos que el ejército es el único, este, las únicas personas que, pues, trabajan en eso, en, pues, más que nada, ahí en Iguala, está, este, está la zona militar veintisiete batallón, y, y realmente, pues, todo, este, por los, por lo que el informe que nos dio, este, los expertos, todo va hacia, hasta, hacia el gobierno, y principalmente al ejército, porque son, solamente ellos tienen la, la, este, la posibilidad, o sea, de, la ventaja de desaparecer, y, y, pues, tener casas clandestinas donde, pues, no podamos encontrar a nuestros muchachos, porque realmente desde, desde que, desde el día veintisiete que nosotros empezamos a buscar, nosotros nos organizamos con padres de familia, donde, pues, personas que nos decían, están a tal lado, íbamos y nunca los encontramos. Entonces, nosotros vivimos en el campo con policías federal, y nunca, nunca los encontramos. Entonces, es ahí donde vimos que el gobierno, pues, nos estaba, nos estaba engañando, porque nunca subimos el paralelo de ellos. Entonces, entonces, ahí empezamos a ver que el gobierno nos estaba engañando, y cuando, pues, ahora sí, exigimos al gobierno que vinieran los expertos para que se hiciera la, la investigación, se sigue, se siguiera la, este, de, de ver qué es lo que pasó. Y. Quiero preguntarles algo, porque ya el tiempo se nos acaba, desgraciadamente. Eh, ¿cómo hacen ustedes para poder estar en estas caravanas y visitar ciudades? Eh, ¿quiénes, quiénes les apoya? Bueno, este, aquí son la sociedad civil, las organizaciones, ¿verdad? Que, este, están siempre apoyándonos económicamente, y bueno, este, en todo lo que pueden ayudarnos, ¿verdad? El gobierno nos ha ofrecido dinero, nunca lo hemos aceptado, nunca lo vamos a aceptar. ¿Por qué? Porque son vidas, son nuestros hijos, jamás viviríamos con, con, este, con ese dinero de nuestros hijos, ¿no? Que fueran pagados la vida de ellos, jamás. Nunca lo aceptaremos. Creo que ningún padre en el, en este, en el mundo haría eso, ¿verdad? Este. ¿Van a tener alguna reunión con la sociedad civil? Eh, ya estuvimos. Ya estuvieron ayer. Ya estuvieron ayer. Organizaciones y este. Este día ya no, ya no habrá. Sí, este día ya saldremos de aquí, vamos para este. Durango. Durango, ¿verdad? Este, estamos salir, vamos a salir a las once de la mañana. Bien. Y bueno, tendremos que seguir luchando. Invitamos a los, a la sociedad civil, ¿verdad? Para que, pues también nos apoye, ¿verdad? Este, todas esas personas que tienen hijos desaparecidos, familiares, ¿verdad? Este, esta es una lucha que no, nomás son por los cuarenta y trece, por todos, ¿verdad? Los mexicanos que han sido desaparecidos, ¿verdad? Y pues, los invitamos de corazón, ¿verdad? Este, que se una lucha a nosotros, ¿verdad? Este, nosotros como padres tenemos un número de cuenta, ¿verdad? Es independiente, ¿verdad? Que es el cero uno noventa y nueve, ¿verdad? Este, dieciséis, sesenta y tres, cuarenta y tres. Ese es el número de cuenta que nosotros tenemos. Cero uno, ¿qué? Noventa y nueve, dieciséis, sesenta y tres, cuarenta y tres, ¿verdad? Es el banco es. ¿De qué banco? Es el Bancomer. Sí. Bancomer. Bancomer en Tix, Tlax, Guerrero. Muy bien. Bien, el Gustavo Rodríguez se comunica, dice, el procurador Chapa Besanilla en su momento hizo el montaje más descarado, contactó una bruja para que encontrar un cadáver, están acostumbrados a hacer montajes, están acostumbrados a decir mentiras, yo estoy con los padres de los cuarenta y tres. Y bueno, también Margarita del Río se comunica y dice, ¿a dónde podemos apoyar a los padres de Ayotzinapa? Bueno, ya dieron el número de cuenta en Bancomer, cero uno nueve nueve dieciséis seis tres cuarenta y tres. Perfecto. Bien, pues les agradecemos mucho su presencia. La verdad es que les agradecemos a cada uno, la sociedad, ¿no? Que siempre ha estado al pendiente de de los cuarenta y tres padres de familia. Como siempre hemos dicho, pues la lucha debe de seguir hasta encontrar a los cuarenta y tres y darme este, la oportunidad de este espacio, donde quiera que estén los cuarenta y tres normalistas, que me estén escuchando, que sepan que los los vamos a encontrar, los vamos a encontrar, y que no se desespere, que no se desespere, mi hijo Cristian, donde quiera que esté, lo quiero, igual que a sus compañeros. Bien, la señora Toñita también dice que repitan los datos del banco, hay que apoyarlos, unamos, no con ellos, que Dios los bendiga. Eh, Bancomer, cero uno nueve nueve dieciséis seis tres cuarenta y tres. Muchas gracias. Gracias.